¿Qué tal a todos? Excelente miércoles. Miércoles acá son las 7.15. Ya finalizamos, finalizamos con estos dos flippers de acrílico. Son estas prótesis parciales removibles de acrílico. Aquí está uno. Y este otro, el inferior. Cómo nos encanta el sonido del click. Como pueden ver, pues obviamente ahorita están porositos. Les hace falta el pulido, les hace falta el abrillantado, uno que otro detallito. Y cuando estén listos, los vamos a subir a nuestras redes sociales, que es nuestra página de Facebook y nuestro Instagram. Recuerda, si tú eres nuevo por aquí, te invitamos a que te suscribas. La mayor parte del tiempo estamos subiendo videos de lo que hacemos al instante, nada es editado. Lo subimos tal cual y pues nada, para compartirlo con todos ustedes. Te agradecemos, como te decía, que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y compartas. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche.